¿Te imaginas un lugar en el mundo en donde la naturaleza sea la fuente del aprendizaje diario? ¿Una comunidad en la que se apliquen las soluciones que necesita el mundo para hacerle frente al cambio climático? ¿Un lugar en el que la creatividad y la innovación sean el campo fértil para formar agentes de cambio? El Colegio Johannes Kepler, ubicado en Quito, Ecuador, en el sector Bellavista, pudo hacerlo al implementar la educación para el desarrollo sostenible y además obtener una certificación internacional en objetivos de desarrollo sostenible. Consideramos fundamental crear y liderar la red de colegios unidos por los ODS, que agrupa actualmente a más de 3.400 colegios a nivel nacional, motivando e implementando el mismo modelo. Cada día crece la vulnerabilidad de los seres humanos ante crisis ecológicas, sanitarias, sociales y económicas, que ponen en riesgo la seguridad alimentaria, el acceso al agua y al aire limpio, a la energía, la movilidad y el sustento de cada familia. Hemos diseñado e implementado la educación para el desarrollo sostenible a través de procesos participativos que integran los ODS al currículo, así como el diseño e implementación del hábitat regenerativo y el aprendizaje basado en proyectos. Todo estructurado desde las cuatro dimensiones de la sostenibilidad, ecológica, social, económica y cultural. Nos hemos convertido en un sitio de demostración de ecotecnologías y soluciones basadas en la naturaleza, integradas en la ruta del hábitat sostenible y en la escuela del bosque. Todo esto se presenta como el entorno adecuado para un aprendizaje significativo. Constantemente nos capacitamos como equipo pedagógico y de innovación. Aprendemos enseñando, integramos una pedagogía sostenible para inculcar temas de importancia mundial y posibles soluciones, añadiendo en el currículo educativo cada uno de esos ODS de una forma práctica. Hemos implementado proyectos de educomunicación ambiental, permacultura, diseño de hábitos sostenible y herramientas psicosociales que apoyan la transformación individual y colectiva y logran que la comunidad tome conciencia sobre la realidad y busque soluciones ante cada uno de los problemas mundiales. Cada estudiante, cada familia, cada miembro de nuestra comunidad transforma hábitos y se convierte en un regenerador en cada uno de sus territorios. Aquí cambiamos el mundo e invitamos a todas las instituciones educativas a nivel mundial en todos los países a cambiarlo con nosotros, mediante la implementación de la educación para el desarrollo sostenible con acciones hacia la sostenibilidad. Tenemos poco tiempo, pero juntos podemos cambiar el mundo.